En una reunión que duró poco más de una hora, se abordaron temas como la revisión de acuerdos previo a la llegada del nuevo Ministro de Educación Ángel Hernández, pero además la falta de aulas en algunas demarcaciones ocupó parte de la agenda. En algunas zonas habían planteado que fuera el día 5, pero en sentido general hemos trabajado en la perspectiva de que es el día primero que todo el mundo debe incorporarse a los procesos de capacitación. Se está trabajando en la perspectiva de localizar donde sea necesario aulas en alquiler para atender a esas necesidades. Hernández aseguró que el apoyo de la ADP es fundamental para el mejoramiento de la educación y que esto beneficiará a los distintos actores del sistema de enseñanza. Entendemos que el Ministerio de Educación va a tener un mejor desempeño en la medida que hay una colaboración plena y absoluta con el sindicato de los docentes. En tanto, Eduardo Hidalgo, presidente del gremio que agrupa a los maestros, dijo que ellos siempre han estado en la disposición de colaborar para que las aulas se transformen en espacios donde los estudiantes reciban educación de calidad y que los docentes sean dignificados. Nosotros estamos ratificando el compromiso que tiene la ADP con un año escolar exitoso. Sobre el nombramiento de nuevos profesores que ya pasaron el concurso de oposición, el ministro de Educación aseguró que estos serán ubicados en la medida que se abran vacantes. De acuerdo a Educación y a los profesores, continuarán socializando otros temas siempre que aporten al desarrollo del sistema educativo nacional. Héctor de la Cruz, Noticias S&N.